De nueva cuenta, surgen rumores de que Vivi Gaitán y su hija Ana Paula renunciaron a importante oportunidad profesional a causa de Eduardo Capetillo. Desde hace años, se ha especulado que Vivi Gaitán es controlada por su esposo Eduardo Capetillo, de hecho, se señala al actor de haber sido el responsable de la salida de la cantante del medio artístico y que cuando participa en algún proyecto tiene que estar autorizado por él o bien se termina a causa de sus celos. Esta polémica ha sido abordada en diversas ocasiones por la ex Timbiriche, sus hijos y el también cantante, lo cual no evita que la controversia continúa o resurja a la menor oportunidad, tal como ocurrió hace unos días. Todo ocurrió porque Gaitán y su hija Ana Paula Capetillo estaban protagonizando el musical Amor Sin Barrera Así. Tras algunas semanas de participares este montaje, se anunció la salida de las dos de esta obra de teatro, nuevamente. Se asegura que es porque el intérprete de Ricardo Urzúa en la telenovela donde hubo fuego pidió que salieran de este trabajo. Ahora, el responsable de esta producción, Gerardo Quirós, habló al respecto. Aunque realmente ella estuvo con nosotros hasta el día 15 de octubre, nos dieron bien lindas una extensión y por eso viajamos a Chihuahua, aclaró a los medios de comunicación. Vivi tenía otros compromisos de teatro y otro de TV, y Ana Pau está teniendo mucho éxito en series. Es muy talentosa, entonces ya no pudieron estar. Continuó. La licencia no es nada más de ocho semanas que es lo que duraba el contrato de Vivi y Ana Paula. Es de por lo menos cuatro meses, pero tiene que irse renovando. Gerardo Quirós dejó claro que los rumores de este tipo no le afectan de ninguna manera. Y dejó claro que Vivi Gaitán, quien participó en este musical cuando lo montó por primera vez hace 20 años, puede regresar si lo desea. No me contamino, no leí nada de los rumores. Lo real es que la obra sigue con el gusto del público y todo ha estado en paz, advirtió. N. Vivi tiene las puertas abiertas para estar cuando quiera. La tuve hace más de 20 años y ahora igual, se sabe de memoria toda la historia. Por ahora la obra está funcionando muy bien.